Te pido por mis hermanas damas charras y mis amigos, los charras, que juntos hacemos de los días tu gozo y tu señor te sientes orgulloso. Cuando ya todo se ha terminado y el lienzo me da en un solo silencio, señor, ahí te damos las gracias por habernos dejado llegar al final de esta charrea. Y deseamos que mañana, cuando volvamos a cabalgar por estos lienzos, tú estés con nosotros cabalgando para que seas nuestro juez y nuestro compañero. Fuerte el aplauso del público, que se escuchen los hijos de la moción. Y relleno de audio, con la banda si nos hace el amor, marcha a Sacateca. Fuerte el aplauso del público, que se escuchen los hijos de la moción. Oh, ya no, lo butin la moción, que son bebidas, deslizos, con las tengas estrellas de payanga, puesto muscular, aquí en va del lugar de los charreamos. De número uno, este gran contingente desde California haciéndanos González. Que no digan una familia en zona de California, pero también Celebría el Intное golfo. Of course, debajo del medio del ag Mormino el día haciendo González. El número dos, el equipo que abierta la puerta grande y el corazón, me refiero a Sienta Serena del estado Charro Charrazo de Jalisco, efectivo a Sienta Serena y cerrando, de igual manera de California, Rancho Lanoia. El número dos, el equipo que abierta la puerta grande y el corazón, me refiero a Sienta Serena y me refiero a Sienta Serena, me refiero a Sienta Serena, me refiero a Sienta Serena y me refiero a Sienta Serena. Adelante, 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 Adelante Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.